hola amigos continuando con la lectura de la biblia en esta oportunidad daremos lectura desde el libro de génesis capítulo 21 versículo 8 agar e ismael son echados de la casa de abran y creció el niño y fue destetado e hizo abran gran banquete el día que fue destetado isaac y vio zara que el hijo de agar la egipcia la cual ésta le había dado a luz a abran se burlaba de su hijo isaac por tanto dijo a abran hecha a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera abran a causa de su hijo entonces dijo dios sabrán no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijera sara oye su voz porque en isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente entonces abran se levantó muy de mañana y tomó pan y un odré de agua y le dio agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de berseba y le faltó el agua del orde y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó en frente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó en frente el muchacho alzó su voz y lloró y oyó dios la voz del muchacho y el ángel de dios llamó agar desde el cielo y le dijo que tienes agar no temas porque dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de parán y su madre le tomó mujer de la tierra de egipto bueno amigos en el siguiente vídeo continuaremos con la lectura de la biblia hasta pronto